El T.I.P. Producciones, la Academia del Zambor Presenta una vez más a la sabrosura musical Red y Gonzalo y sus vigiles Que esta vez cumpla nuestro buen amigo José Lito López, el CIS Una cerveza, otra cerveza Una cerveza, otra cerveza Para matar esta pena que siento Para matar este sentimiento Para matar esta pena que siento Para matar este sentimiento Y ya se ha ido, ya se ha marchado Y ya se ha ido, ya se ha marchado Ahora solito yo ando tomando Para olvidarme que tú me has dejado Ahora solito yo ando tomando Para olvidarme que tú me has dejado Red y Gonzalo Una cerveza, otra cerveza Para matar esta pena que siento Para matar este sentimiento Para matar esta pena que siento Para matar este sentimiento ¡Suscríbete! Y ya se ha ido, ya se ha marchado Y ya se ha ido, ya se ha marchado Y ya se ha ido, ya se ha marchado Y continuamos haciendo bailar y gozar Con nuestro estilo propio A toda nuestra gente ahí de la costa, tierra y oriente ecuatoriano Y como baila, mi linda gente, presidente de los Estados Unidos Sí, 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 sí Y en esta ocasión, rendimos homenaje A mi padre querido, José Lino López Padilla Tu hijo te canta, junto a Freddy Gonzalo y sus pijines Y para que valen, mis dos amores Cuantos amores, mi esposa 07 Para los que no entienden, como sí A mi moza mucho el colegio A mi moza mucho el colegio Para mí en la mejilla, para mí en la mejilla A mi moza todo el cariño, a mi moza todo el cariño Para ti solo de lejos, para ti solo de lejos Porque tú eres el osal A mi moza perfume caro, a mi moza perfume caro Para ti el más barato, para ti el más barato A mi moza voy en el caro, a mi moza voy en el caro Y contigo a caballo, y contigo a caballo Porque tú eres celosa Porque tú eres celosa A mi moza llevo en mi caro, y de aquí a caballo no vas Por muy celosa Para la moza, buena cosa Y para ti, muy loca cosa A mi moza he visto la moda, a mi moza he visto la moda Para ti algo usado, para ti algo usado A mi moza celular nuevo, a mi moza celular nuevo Para ti el más viejillo, para ti el más viejito Porque tú eres celosa Con mi platita mismo, con mi platita mismo A las dos las mantengo, a las dos las mantengo No quiero verlas celosas, no quiero verlas celosas A las dos mucho las quiero, a las dos mucho las quiero Hay mis minas unidad Y la gente más alegre Vamos, bailando, bailando Ah sí, 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 sí Y te canta, sí Esto es Ecuador y su música Palante, carajo Y a la gente más 130 Y a la gente más andere A las dos más diferentes Y a la gente más